¡Hola mis amores! Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Tati y bueno, quiero primero darles la bienvenida a mi canal. Este es el primer vídeo del año. Yo sé que ya subí uno hace unos días atrás, pero si ya lo tenía grabado, sino que me ayudé con ese vídeo por lo de las vacaciones y eso. Pero pues en realidad este es el primer vídeo que grabo. Espero que hayan tenido unas fiestas maravillosas y que hayan empezado el año con el pie derecho. ¿Ok? Como lo pueden ver en el título, el día de hoy les traigo los productos que fueron favoritos durante todo el año. Es difícil hacer este vídeo, chicos, porque uno cuando va a ver, le dice, me gusta, este me da bien, pero es que este también. Así que pues bueno, yo les traigo aquí Cuidado Personal y Maquillaje, productos favoritos del 2017. Así que si quieren ver cuáles fueron los productos que más utilicé, ¡guédate y vamos! ¡A empezar! Bueno mis amores, voy a empezar por lo que es el Cuidado Personal y lo primero que tengo aquí es este aceite de coco de la marca San Lucas. Este dice que es un aceite de coco extra virgen. Es de los que pueden conseguir en los supermercados, en el Walmart, como se pueden dar cuenta, ya estoy a punto de acabármelo. Es un producto súper bueno. Hablando del aceite de coco de la marca, ¿no? No estoy hablando de este específicamente, la marca San Lucas, porque cuando voy al Walmart compro el que esté ahí. Para mí todos estos aceites de coco hacen muy buen trabajo. Entonces pues este sí es un súper favorito mío. Me ayuda mucho con el cabello, con la piel, con la resequedad. Bueno, en fin, súper favorito del año el aceite de coco. Otro producto que tengo aquí es esta espuma limpiadora de uva. Dice anti radicales, limpia y refresca. Es de la marca Chelo Navelle. Es un señor potesote, como se pueden dar cuenta, trae 250 gramos. Ahí en cámara no se ve, pero ya lo traigo como por aquí. En realidad este es un producto que compré casi finalizando el año, más o menos como en septiembre creo yo. Pero es buenísima esta espuma limpiadora. La recomiendo muchísimo. Yo soy de piel mixta, pero en los jabones me tienden a dejar la piel como muy tirante y además tengo la piel deshidratada. Entonces me gusta mucho esta clase de productos porque me deja la piel súper suavecita. No la siento reseca, no la siento tirante, no la siento mal. Así que pues esta espumita limpiadora fue mi súper favorita con respecto a lo que es limpieza del rostro. Tengo por aquí, y esto es algo que se los tenía que enseñar porque si ustedes han visto mis otros videos de productos terminados, saben que yo recomiendo muchísimo esta línea de Elvif que es Caída Resist X3, champú fortificante y acondicionador fortificante. En esta ocasión estos fueron mis favoritos de todo el año. Junto con la mascarilla para el cabello. Estos tres en combo hacen la diferencia. Miren, yo no sé si a ustedes les pasa, pero hay veces que usamos un producto y que a la final no supimos si nos ayudó o no. A mí me pasa mucho que como que yo no sé, no sé si sí, no sé si no. Entonces, pero estos productos para la caída del cabello es que tú notas el cambio inmediatamente con el primer lavado. Tú ya notaste una disminución en la caída del cabello. Así que súper, súper favoritos. Estos los recomiendo muchísimo. Y los tres junto con la mascarilla hacen un excelente trabajo para lo que prometen que es la caída del cabello. Tengo por aquí, quiero recomendar mucho, esta cremita. Esta es una crema de Natura, también me lo vieron en un video de favoritos y también salió por ahí en otra cosita. Ya la traigo, como se pueden dar cuenta, bastante acabada. Pero es que esta es una crema que por Dios, en serio, comprenla, comprenla. Yo no vendo Natura, yo no lo digo para que me la compren a mí. Pero la recomiendo muchísimo. Esto recupera, esta es una crema especial para nutrición intensa. Es decir, para las partes del cuerpo que necesita una nutrición o una hidratación así como que extra, ¿no? Esta, por ejemplo, yo la uso en las noches exclusivamente en los pies. Entonces, yo, mi ritual es que yo cuando ya me voy a acostar, me aplico esta cremita en los pies y no saben, chicas, cómo recuperan los pies. Al menos en mi caso es como lo que más tengo seco yo del cuerpo, ¿no? Entonces, en los talones, en las partes así como bordecitos del pie, se me acumula mucha resequedad. Pero yo desde que estoy usando esta crema, créanme que no importa si ando en sandalias todo el día o con el pie destapado todo el día, esto no deja que se me resequen los pies. Esto me mantiene el pie suave, hidratado. La súper, súper, súper recomiendo. Ahora, tengo esta otra opción. Esta crema sí es muy económica. Dice que esta es cuidado humectante para piel extra seca. Trae carité y vitamina B5. Las chicas, las muñequitas que me siguen desde hace tiempo, saben que el carité, saben que a mí el carité me fascina. Y esta es otra crema que también estoy utilizando, no tanto para los pies como tal, pero sí por ejemplo para las manos cuando se me resecan mucho. Ahorita con el frío tiende a resecárseme mucho la piel, así que con esta crema me ha dado mucho la mano. La súper recomiendo. Tengo por aquí esta buita de rosas que también, bueno, la verdad es que llevo siendo mi favorita desde hace como dos o tres años, no sé. Me fascina esta buita de rosas. Yo lo que hago es que yo cuando me lavo la cara o me salgo de bañar, aplico la buita de rosas sobre el rostro, dejo que se asiente y luego sigo mientras me voy vistiendo, dejo que se seque y luego aplico otros productos, ¿no? Pero este producto yo sí siento que mi piel lo recibe súper bien, que le quita como el acartonamiento, que hidrata, se siente rico en la piel este producto. Tengo por aquí otro producto que es este. Este es de Natura, de la línea Cronos y este es un concentrado, dice concentrado de casearia, ácido y alurónico. Es un rellenador de rugas. Esto es así, tiene como esta lengüita plástica, ¿sí? Y por aquí tiene un huequito por donde sale el producto, entonces nosotros giramos por acá y por aquí va saliendo el producto. Entonces lo que hacía yo que giraba y yo aplicaba esto. Esto es un milagro de la tecnología. No, en serio, chicas. Este producto es maravilloso. Este ya se me acabó, como se pueden dar cuenta, pues le giro y ya no sale. Y no lo he podido comprar porque la chica que me vende a mí los productos de Natura se fue a vacaciones y no ha vuelto. Así que me va a tocar yo creo que conseguir otra chica que venda Natura para poder adquirir sus productos. Pero esto en serio es maravilloso. Maravilloso. Yo noté el cambio casi, casi también como a la semana. Y para terminar con los productos del cuidado personal, tengo yo este que como se pueden dar cuenta, me queda como tal vez una sola puesta, como diría. Que es el agüita desmaquillante de Garnier, la que es en aceite bifásica. Dice que elimina el maquillaje, aprueba de agua, desmaquilla, limpia el nutre de rostro, labios y ojos. Yo la verdad batallo un poquito con esta para quitarme lo que es la máscara de pestañas aprueba de agua, pero el resto del maquillaje lo retira súper bien. Un excelente producto. Es muy bueno. A pesar de que trae aceite, no deja la sensación grasosa en la piel. Es muy gentil con el rostro, así que pues súper favorita. Y este otro que es de la marca Notré, que este es como mi segundo o tercer potecito, ya no me acuerdo. Dice que desmaquilla el rostro y ojos. Es buenísimo. O hay veces que pronto, no sé, por ejemplo, que ahora que ya se me acabó este y de pronto no tengo otro, entonces uso este para todo el rostro. Es maravilloso, es buenísimo. Lo único es que este lo pueden dejar en la piel y este sí hay que enjuagarlo. Yo de todas maneras siempre me lo enjuago con este, con cualquier... Siempre me lavo la cara después de desmaquillarme, pero este es un producto que hace un excelente trabajo. Tengo por aquí estas toallitas que las muñequitas que me siguen, ya la vieron también en un video de favoritos, y es que estas son las más pladas. Se llama Cherry Tree, la marca. Esto es cosmética coreana, son unas mascarillas, perdón, toallitas desmaquillantes y estas son de fresa. Son buenísimas, son buenísimas, chicas. Yo la verdad es que huelen riquísimo, súper húmedas, el paquete está súper bien hecho, tiene una muy buena tapa que mantiene el producto húmedo y la toallita como tal hace una excelente labor. Bueno, mis amores, y ahora pasando con el maquillaje, tengo por... Es difícil sacar favoritos en maquillaje porque siempre tú encuentras uno, dos o tres productos que te dieron mucho la mano durante todo el año y eso fue lo que me pasó a mí con respecto a las sombras. Yo en primer lugar les voy a mostrar esta paleta de Bisú, que es la de colores de mi tierra, la que es Sinaloa. Esta es una paleta súper hermosa, que perdónenme que esté tan sucia, pero como se pueden dar cuenta les doy bastante batalla. Este tono es un tono que me fascina, el tono de transición, el rubor es bellísimo. Les voy a hacer el swatch. Es muy, muy bello. Yo no sé si la luz o la cámara le haga justicia. Es un rosa con un subtono dorado. Es bellísimo, bellísimo. Y creo yo que tiene muy, muy colores muy usables para mí porque yo soy de colores vibrantes, entonces... No se pueden dar cuenta. Entonces, pues es una paleta que prácticamente me dio la mano todo el año. Otra paletica que me sirvió mucho todo el año fue esta de Lime Crime. Esta es una paleta que tiene... Ay, perdón, pero es que le doy mucho uso. Puros tonos en Shimmer. Y como se pueden dar cuenta, este tono, este tono. Bueno, en realidad todos, todos los he usado, pero este, el que menos usé fue este. De resto, estos fueron mis aliados todo el año para usar en el párpado móvil y darle luz a la mirada a mí. Y por último, en paletas de sombras o en sombras, tengo esta que es la Sweet Peach de Too Faced, que también es una paleta hermosísima. Con unos tonos muy bellos. A mí esta paleta me fascina el verde, como se pueden dar cuenta. El café, los tonos para sellar, el corrector en la ceja, en el ojo o el primer. Me encanta esta paleta de maquillaje. Considero que tiene unos hermosos colores que te pueden ayudar mucho a recrear cualquier look para mañana, para el día o para la noche. Así que pues, esta también fue una de mis super favoritas en sombras del 2017. Tengo que nombrar esta mascarita de pestañas de la marca Maybelline Lash Sensational. Es una máscara de pestañas que también usé muchísimo. Logró desplazar mucho mi super favorita, que es la Scandalize de Rimmel London. Ya desde que tengo esta, la de Rimmel London, casi no la utilicé en el año. Me encanta el cepillo, me encanta el efecto que deja, el efecto alargador, no me baja el rizo. Es hermosa esta máscara de pestañas. En realidad es muy bella, la recomiendo mucho. Otro de mis super favoritos es este producto también de la marca Bisú, que es su polvo compacto. Lo uso en el tono 04 Sun y es un polvo que me fascina para sellar las bases o para usarlo solo. Cuando no quiero aplicarme base, me aplico el polvo y sale porque tiene excelente cobertura. Lo aplico todo el tiempo. O sea, para sellar la base. Cuando no me echo base, entonces me aplico el polvo. Me fascina este polvo. Deja un efecto muy hermoso sobre el rostro. Tiene muy bonitos colores. Es un producto económico. Su empaque es muy bello. Es muy similar. Aquí tiene para la borlita. Es muy similar a los de MAC. Así que pues nada que envidiarle. Super favoritos mis polvitos de Bisú. Tengo por aquí el iluminador de J-Cat. Este iluminador fue mi super favorito en el 2017. Es bellísimo. Se pueden dar cuenta tiene como una rosita. Es el iluminador que tengo puesto el día de hoy. No sé si logré ver porque el día estaba como medio nubladito un poquito. Pero este es un iluminador. Miren esto. Es bellísimo. En pantalla se ve muy blanco pero en realidad es como un perla con su tono rosa muy sutil. Es divino este iluminador. Y en bases de maquillaje les tengo que volver a sacar la misma que les había mostrado en un video de favoritos que es esta, la Flawless Finish Photo Chic de City Color. Dice que es una base hidratante de larga duración. Esta base a mí me encanta para el día a día. No tiene cobertura total. De hecho es cobertura baja, perdón, media-baja. Pero es una base que se difumina súper bien y es súper súper líquida como se pueden dar cuenta. Es una base súper líquida que le va muy bien a las chicas de piel seca o a las chicas que tenemos la piel deshidratada como es mi caso. Bueno, yo en este momento ya no la tengo tan deshidratada porque gracias a Dios han estado dando buenos resultados los productos que estoy usando para hidratarla. Entonces pues ya me siento cómoda también con bases un poco más espesas que esta, incluso bases de cobertura completa. Pero esta definitivamente fue una base que yo, súper fácil de difuminar, súper bonita se ve en la piel, me aportaba lo que yo necesitaba cubrir. Yo no necesito tampoco que me cubran de todo porque no sufro mucho de ojeras y tampoco tengo muchas manchas. Así que pues está bien lo que hacía por mí. Esta base estaba bien, además que súper económica también. Así que esta base de Citycolor se anotó un 10 conmigo en cuanto a las bases en el 2017. Mis amores, ya para terminar con el video, quiero mostrarles las herramientas que usé que me han dejado fascinada todo el año. Les quiero primero enseñar esta brochita que es como así como en una flamita. Es en este estilo como si fuera de las Real Techniques, pero no tiene marca. Y esta es mi súper favorita y yo creo que va a seguir siendo mi súper favorita. Esta yo la uso mucho para hacerme, aplicarme el bronzer. Siempre, siempre me la van a ver mis videos, yo creo. Las niñas que han visto mis videos de maquillaje saben que yo siempre recurro a esta brocha para hacerme el bronzer. Me fascina cómo trabaja, me fascina la forma, me encanta que el pelito es súper suavecito. Así que está súper favorita del 2017. Esta también es otra de las brochas súper favoritas en el 2017. Esta ya es para aplicar la base de maquillaje. Está un poquito sucia porque fue la que apliqué el día de hoy. Es una brocha muy bonita, pero más que la bonita es que se me hace que tiene la densidad perfecta para aplicar, para difuminar la base de maquillaje y que te quede pareja. No deja rayas, no absorbe mucho producto, entonces es una brocha que la verdad es que me ayudó muchísimo. Además, porque por el tamaño difuminó súper, súper rápido la base de maquillaje. Esta otra también fue una de mis consentidas ahorita en el 2017. Esta es una brochita para polvo, súper suavecita, pero me encanta usarla. Está bastante grande, si se pueden dar cuenta, por ejemplo, con esta. Es una brocha bastante grande, pero me encanta porque este era mi combo, ¿no? El polvo, yo lo agarro así con la brocha, quito el exceso y pa, 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 listo. Acababa súper rápido porque es una brocha que abarca pues mucha, mucha piel. Entonces esta también, si cada que iba a sellar yo mis bases de maquillaje o que iba a aplicar el polvo, acudía a la misma brochita. Y por último, ya para no aburrirlas más, tengo esta brochita que es para difuminar. También salió en un video de favoritos. Esta es de la marca Heika. Y pues es una brochita en forma de flamita también, en forma de punta para difuminar. Hace un excelente trabajo, difumina súper bien. Es que yo puedo notar la diferencia de esta a otro tipo de brochas y definitivamente vuelvo para difuminar a esta porque me encanta cómo difumina las sombras. Hace un excelente trabajo, es una brocha muy bonita, como con un blanco aperladito. Y aparte de que esta brochita nos sirve para difuminar, también nos sirve para dar profundidad por su formita, por su formita así de puntita. Así que pues también súper favorita del 2017. Y bueno muñequitas, esto ha sido todo por el día de hoy. Estos fueron los favoritos del 2017. Espero que este video les guste y en especial les sirva. Por si quieren ustedes adquirir alguno de estos productos, pues lo pueden hacer, ¿ok? No me voy sin antes invitarlas a que me regalen sus deditos arriba. Ustedes saben que cada que me regalan un like yo siento que mi contenido les gusta. Entonces no se les olvide regalarme los deditos arriba y prender la campanita de las notificaciones para que se den cuenta cuando subo un video, para que YouTube les avise, porque hay veces no les avisa y pues pasan sin ver y pues después vienen, ¡ay! ¿qué pasó con tus videos? Así que prendan la campanita de la notificación para que YouTube les avise y puedan ir corriendo a ver cuando subo un video nuevo. Yo por lo pronto les mando un beso con todo mi amor y nos vemos en un próximo video. ¡Bye!